Bueno, en este problema tenemos un grifo de agua en una cocina que tiene un diámetro de 0.96 centímetros y queremos saber cuál es el diámetro del agua, 13 centímetros abajo del grifo del agua. ¿Qué otra información nos dice? Bueno, nos está diciendo que se llena un contenedor a 125 centímetros cúbicos en 16.3 segundos. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, al decirnos a la razón que se está llenando el contenedor, podemos sacar R. ¿Y qué es R? Bueno, R es de la ecuación de continuidad, la velocidad 1 por el área 1 que es igual a la velocidad 2, digo, al área 2 por la velocidad 2. Entonces, podemos de aquí sacar la primera velocidad con la que está saliendo el agua. Digo, no, podríamos sacar la segunda velocidad o el área, digo, el área de acá, pero como no tenemos la velocidad de acá, no podemos utilizar esta ecuación. Vamos a tener que eventualmente utilizar la ecuación de Bernoulli, pero empecemos sacando la velocidad 1. Entonces, metemos nuestros valores de B1 y A1 y pues ya. Ah, bueno, primero, antes que nada, no nos conviene tener R así, lo vamos a pasar de centímetros cúbicos a metros cúbicos y lo vamos a dividir entre los segundos que tardó en llenarse el contenedor. Que tardó en llenarse el contenedor y ya vamos a hacer todo lo que mencioné anteriormente. Y bueno, ya teniendo la razón, vamos a sacar la velocidad 1, la despejamos y la despejamos. Aquí lo que vamos a hacer es, nos está dando el diámetro en centímetros y necesitamos el radio en metros, entonces vamos a meter ese valor y ya. Y bueno, ya tenemos la velocidad B1, que es la velocidad con la que sale el agua del grifo. Y bueno, como había dicho, no podemos utilizar la ecuación de continuidad para sacar el área y después el diámetro porque no tenemos B2. Entonces lo que podemos hacer es, utilizando la ecuación de Bernoulli, podemos sacar velocidad 2. Entonces voy a poner este dato por acá y voy a borrar el pizarro para tener más espacio. Y bueno, podemos hacer algo para sacarlo más directo al diámetro. Y bueno, teniendo aquí la de continuidad, podemos ponerle términos de B2, o sea, despejar B2. Y ya después sustituir B2 en la ecuación de Bernoulli. Y en lugar de aquí poner B1, A1, podemos poner R para que sea, tener menos variables. Y pues, vamos a poner la ecuación de Bernoulli. Y bueno, aquí ya tenemos a la ecuación de Bernoulli y podemos empezar a analizarla y ver qué es lo que podemos hacer. Para empezar con las presiones, tenemos P1 y P2. En este caso, los dos puntos están expuestos a la presión atmosférica. Entonces, o sea, la diferencia que va a haber entre presiones, la verdad, es que es muy mínima. Entonces puede ser despreciable. Se puede despreciar, digo, ya que los dos van a ser igual a una atmósfera. Entonces, bye. Luego, vemos aquí, este, Y1 es la parte de acá que son 13 centímetros. Y aquí, Y2 es igual a cero, por lo que este término va a quedar igual en cero. Y nuestra ecuación, bueno, lo podemos borrar para que se vea más claro. Y quedamos con algo así. Y de aquí, como se puede ver, tenemos densidad en todas partes, entonces también se puede borrar. Ahora, lo que había dicho antes de la velocidad 2, aquí la tenemos. Entonces, esto lo podemos pasar para acá. Y nos quedaría nuestra ecuación más o menos así. Entonces, ya con esto, aquí tenemos el área, que es la única variable que no sabemos. Y pues, lo único que nos queda aquí es empezar a despejar área. Y bueno, ya con esto, lo único que nos queda es, este, todos los valores que tenemos aquí, los que calculamos, los que nos dan, y este, y así. Pues, meterlos en esta ecuación para sacar el área del agua en este punto. Y ya de ahí podemos sacar del área el diámetro. Y bueno, ya con esto tenemos el área, y voy a pasar este dato para acá, para tener más espacio, para poder sacar el diámetro. Y bueno, ya con esto. Entonces, este, con la fórmula de área, que es pi por radio cuadrado, podemos despejar el radio. Y ya que tengamos el radio, lo multiplicamos por dos, y ya tenemos el diámetro. Entonces, vamos a sustituir nuestros resultados, que solo es el área, en esto, y aquí tenemos el área. Y si pasamos esto al diámetro. Y esto es el resultado del diámetro, en metros. Pero como todas nos, bueno, las medidas nos las están dando en centímetros, pues lo mejor sería reportarlo en centímetros. Lo cual sería esto. Y pues aquí tenemos nuestro resultado. Y pues el agua, bueno, más bien el grifo, que parece que lo está vomitando, está... Bueno, iba a decir que está feliz, pero ya con estos ojos, pues no, está... Está sorprendido, está tan sorprendido y emocionado que salió el resultado, que está vomitando la emoción. No es bueno, pero bueno, ya está el resultado.